Y estamos de vuelta con más del Break, Mitch. Estoy muy emocionado porque este artista que tenemos en este episodio final es una persona que de verdad le tengo mucho cariño. Y es muy multifacético, ¿no? Multifacético. Y no solo porque es como súper increíble el momento de estar montando el programa porque es miembro del equipo del Break, sino porque es un súper artista que tiene unos temazos increíbles. Bueno, y creo que no hay que hacer tanto perámbulo, sino que ya presentarlo para que el público lo conozca. Así que a la cuento de tres, vamos a presentar a nuestro artista que es 1, 2, 3, ¡Romel Naranjo! Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo te sientes, Romel, de estar aquí? ¿Cómo te sientes en este primer programa que estás aquí? No lo sabías, gato. Pero siempre estuve ahí, 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 ahí. Nada, agradecido por el espacio y chévere, todo cómodo, chill. Qué bien. Oye, Romel, el día de hoy sí que tenemos un montón de preguntas para ti, pero también para que el público te conozca un poquito más. También disfruten de tu música y también esas cosas que a lo mejor es difícil saber de un artista por aquí en el Break. Tú lo pides, lo traemos. Entonces, ya saben, vamos a conocer más de Romel hoy día, pero Mitch es la que más preguntas ha preparado para ti. Es porque debo decir que Mitch me gana como fan. Entonces, ahí vamos. Mitch, ¿qué tienes para hoy? Romel, la verdad es que estoy muy feliz de poder tenerte aquí. La verdad es que, no sé, yo te quería preguntar algunas cosas como que muy... como que puntuales, ¿no? Porque mira, tú eres un artista. Yo la verdad es que soy de visuales, entonces como que no conozco mucho del ámbito, pero, por ejemplo, yo he escuchado que hay artistas como que innatos, como que nacen con ese talento. Pero hay otros artistas que a lo mejor desde pequeños van a clases o como que tienen su proceso para llegar al nivel en el que están. Entonces, yo te quería preguntar, ¿tú eres de esos artistas innatos o eres de los que has estado practicando constantemente? O sea, sí, siento que es verdad que hay personas que tienen esta faceta de artistas. Siento que sí he visto que la mayoría de artistas tenemos una personalidad parecida. O sea, estamos medio tocados, medio tostados por ahí. Pero, este, al mismo tiempo, sí, todo talento se puede practicar o se debe practicar. Porque aunque seas bastante, tienes un talento nato en eso que haces, es como que no siempre, no siempre solamente eso te va a servir. Tienes que, dale, siempre tienes que ensayar y practicar. Y todo siempre es prueba y error, un proceso, ya saben. Pero, este, en lo personal, en lo personal, no, 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 ni vengo de una familia de músicos, ni, o sea, la conexión al arte es, sí, por un gusto innato de cuando era pequeño. Y así, al acercamiento tanto al baile como a la música, como a las películas y a toda forma de arte. Y, sí, o sea, he aprendido por mi cuenta, pero, precisamente por eso estoy estudiando también ahorita arte en la universidad. Porque lo tomé como carrera, lo tomé como decisión y, bueno, quiero llevarlo a un nivel profesional. Claro. Entonces, tu lema es, como que, la práctica es al maestro. Sí, sí. Porque puede que haya talento, pero si no lo practicas, a la final, como que se te queda ahí, estancado. Entonces, con esto de que tú tuviste esta decisión de la universidad, ¿tus padres te apoyaron o, en cierto punto, como que te dijeron, tal vez estudie otra carrera o tómalo como un hobby? No, jamás. Estoy full agradecido con mis padres porque, o sea, desde el segundo uno que fue, quiero un teclado para practicar, buscaron de dónde para conseguirlo. Yo, del siguiente punto, sabes que cuando alguien es niño, tiene este típico interés de, quiero que me compren esto y a la semana les ha agotado. Pero con el teclado fue la primera cosa que yo lo seguí. O sea, fue como uno o dos años de seguir al teclado y en YouTube y todo, aprender y querer mejorar. Y mi padre vio eso y me compró uno mejor. Y después vieron eso y empecé a hacer la música en mi laptop y, o sea, es como que ya fue un, me quedé con eso, por así decirlo. Y cuando les dije que quería estudiar producción musical, creo que ni les dije. O sea, simplemente, o sea, yo ya sabía que estudiar lo que estudie, mi mamá y mi papá, los dos me iban a apoyar en el sentido de que no me iban a imponer que estudiar. Pero al mismo sentido, era como lo más lógico que yo tenía esa producción musical. O sea, era como, se daba a entender, ya ni siquiera tuve que, creo que decirlo. Entonces, nada, agradecido. ¡Guau! Increíble. ¿Tú, Gregory? Yo estoy fascinado con lo que Román nos ha venido contando, ¿no? Pero también sé que has sido influenciado por ciertas bandas o artistas locales. Entonces, o sea, más bien como una inspiración, en realidad. En tal caso, la pregunta más va es, si te inspiraste por un artista local, quiere decir que una inspiración por lo general viene por un factor externo. Entonces, también creo que vamos a tener que irnos un poco más atrás en el tiempo. Para que Rommel se haya inspirado de la escena local guayaquileña, quiere decir que Rommel no estuvo en la escena local guayaquileña. Entonces, si Rommel no estuvo en la escena o en Guayaquil, ¿dónde estuvo Rommel? ¿Y qué estaba haciendo en esa época? A ver, para ir como de la actualidad hacia el pasado más pasado. Bueno, cuando ya viví aquí, descubrí todas estas artistas independientes. Y no solo artistas que eran de acá, que hacían su arte y todo eso, sino que eran artistas que no eran tan mediáticos, ni siquiera eran como, entre comillas, famosos, sino que los conocía, era gente conocida para mí. Entonces, se terminaron haciendo amigos míos incluso. Entonces, eso fue ya cuando viví aquí y me empecé, obviamente, a involucrar con todo el circuito de la escena local. Pero, ajá, antes de eso, sí me sirvió de inspiración es porque no nací acá, sino que llegué acá en 2014, casi 15. Entonces, ajá, yo nací en Barcelona y viví allá los dos primeros años. Y, ajá, o sea, como migrante, sí. O sea, mis padres eran migrantes y yo ya nací allá. Pero, claro, es una experiencia diferente porque aquí todo el mundo tiene a su familia. En cambio, es como una burbuja aislada. Aunque, y es como, bueno, también creo que te da un poco de entendimiento diferente tener dos culturas. Porque tenía la cultura de mi colegio y mis compañeros todos españoles. Y también tenía la cultura en casa, que era completamente ecuatoriana. Mucha gente me dice que no tengo acento, es que se me fue así al momento de estar acá porque ya hablaba así, entonces, porque así se hablaba en mi casa. Entonces, cuando llegué acá no... Sí, me imagino que sí, hay gente que sí me dice, sí, sonabas así. Pero no fue... no se ha quedado hasta ahora, se perdió el acento así en... Y de ese periodo de allá en España, ¿tienes alguna influencia para lo que es la parte artística, tu música, o qué es todavía eso que te conecta aún con esa faceta tuya allá en otro país y que todavía la tienes conectado cuando haces tu arte? Sí, bastante. Yo creo que la industria musical española es bastante fructífera. Y, o sea, sobre todo en los últimos años, ya cuando no he estado ahí, han salido artistas como C. Tangana y Rosalía, que son top para mí. O sea, son influencia a más no poder. Y ese acercamiento que tienen con su mezclar sonar digital y sonar futurista, vamos a decir, o moderno, y mezclar, pero haciendo estos géneros de flamenco y más tirados al folclore español, me ha llegado porque, bueno, he estado en contacto con eso. Entonces, como que, digo, esto, o sea, hay de dónde tirar, ¿no? Literalmente tienes lo mejor de los dos mundos. Todo está literal ahí dentro de ti. Tienes, creo que, más preguntas que hacer. Yo tengo una que me enteré un chisme por ahí. Creo que déjame hacerlo porque no me aguanto el chisme. A mí me dijeron que entre todos tus gustos musicales te gustaba... Te asustaba. Sí, es que aquí todos me filtran. Me dijeron que te gusta el K-pop. ¿Sí? O es una faceta, o no lo sé. Pero me dijeron que te gusta muchísimo el K-pop. Y que tenías como también por ahí tu música favorita también de ese estilo. Y yo quiero que me digas, porque yo soy bien ignorante en eso de ahí. O sea, como que, cuéntame cuáles son esas bandas que te gustan, por qué te gustan. Me dijeron también que como por esa línea del baile también te gustaban las coreografías. Entonces, cuéntame un poquito más de eso. O sea, en realidad, si descubrí lo que es producción musical y todo lo que es programas de producción, fue por el K-pop. Porque, o sea, los manes tienen producciones bestiales. Y tanto en música como en todo lo que es los videos y así. Pero fue porque me topé con gente que en FL Studio, en programas así, recreaban instrumentales de K-pop. Y eso era como mi entretenimiento en YouTube. Pero dije, ¿qué es esta vaina? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo? O sea, me fascinó el tener una maquinita para crear música. Que, no sé, me fascinó. Ajá, o sea, eso vino de que, no sé, cuando llegué aquí, mis primas estaban con todo esto de escuchar K-pop, así. Y entonces, me llegó y siempre he sido receptivo a escuchar nueva música. Entonces, es música muy bacán para acá. ¿Y tu banda favorita de K-pop? Suena súper básico, pero es BTS, o sea. Ok, no es básico, es solo muy famoso. O sea, son demasiado buenos. Son buenos, son buenos. Sobre todo esa faceta en la que iban sacando música y yo escuchaba, o sea, los lanzamientos que iban sacando como 2017, 2018, 2019. Era música que me gustaba full, me gustaba full. Y también me inculgaron, creo, fue la primera semilla que tuve para luego este hobby de escuchar discos completos. Porque las manas tienen esa cultura de hacer un disco completo y sacarlo en un solo día. Como quien se ve todos los capítulos de Netflix, así, la temporada entera. Tienes toda la razón. La verdad, sí es que uno encuentra a su artista favorito o preferido y empieza a inspirarte de muchísimas formas. Y ya llegas a hacer grandes cosas y a ser un gran artista como yo. Yo es Rommel. Mitch, ¿tienes más preguntas? Sí. Con el tema de inspiración, ahorita que estabas hablando de BTS, tal vez te has inspirado un poco en BTS. ¿O cómo ha sido tu proceso en el momento de inspirarte? ¿Cómo ha evolucionado tu faceta de compositor? ¿O cuáles son esos procesos que tú tienes? ¿O qué es lo que te inspira? Y tú dices, esto me inspiró y como que aquí voy a empezar a leer. Porque cabe recalcar que Rommel es cantante, compositor, productor y músico. Así que Rommel nos va a dar una cosita. Tiene muchas cosas. Un aplauso para Rommel, por favor. No, fue una buena pregunta porque no me había puesto a pensar. Pero sí, lo que he agarrado sobre todo de BTS es, lo que más me enganchó fue el hecho de que hacían álbumes conceptuales. Entonces los manes como que no solamente en la música había como un trasfondo detrás. Tenía trasfondo las canciones y todo eso, pero también los videos. O sea, la experiencia de los manes sacar un disco y que cada video contase una historia fue el primer artista que yo encontré que era así, porque hay muchos. O sea, y me he dado cuenta de que me gustan Fools, o sea, como los artistas que tienen narrativas y que las pueden contar a través de su música y de los discos que sacan. O sea, que crean universos en los que son full creativos. Puedo mencionar a 21pilots que hace lo mismo en sus discos y me encanta. Siempre puedo mencionar a BTS, ya lo saqué, a Rosalía y tal vez por ahí se me está pasando esa tangana también. Es bastante conceptual ahorita. Oye, Rommel, y ya para finalizar esta parte de la entrevista y luego avanzar a nuestro segmento de los juegos donde espero que aunque saque el episodio final gane, aunque lo duro porque aquí todo está arreglado. Pues no. Yo soy muy competitivo, tú vas a ganar, ya lo dije. Oye, ni siquiera sé si vas a estar en mi equipo, tú lo digas. No sé. Que ya la dejaremos. Yo solo sé que yo no quiero estar en tu equipo porque te voy a ganar. Ah, ya ven cómo es. Pensé que iba a decir que eres porque eres salado. No, perdona. No, perdona. Y luego en edición me rayan. Vayan a ver de nuevo el episodio 1 y van a ver cómo me rayan. Bueno, a ti también te rayan. Estamos en el mismo equipo y dijimos, voy a ganarte. Y es como... Ya, vetado. Rommel. Sé que tienes 7 temas. ¿Verdad? Son 7, ¿no? Sí, son 7. Son 7. ¿Será que Rommel saca más producciones en lo que viene de este nuevo año? ¿Está planeando hacer algo? También vi que estás en unos festivales, conciertitos y haciendo de todo un poco. ¿Será que se viene algo? ¿Se vienen cositas? Sí, en resumidas cuentas, sí. Este fue el primer año que tuve músicos en vivo que me apoyaron para tocar en Indie para Llevar y también tenemos otros showsitos preparados. Vamos a tocar aquí. Pero también con respecto a hacer más música, creo que tengo rayada ya a todo el mundo. Tengo cuenteada. O sea, no a todo el mundo, a mis tres fans. A la gente que... Uno, dos, tres. A la gente que sí, como que generalmente le gusta formar música, que me han... Iba a decir... Me han molestado. Para que siga sacándome, que haga más música, pero... Los he cuenteado. Pero no, sí. O sea, planes hay. Se van a hacer. Lo que pasa es que quiero hacer algo demasiado proba. Ahora hay que ejecutarlo. Lo mejor siempre se hace esperar. Así que no coman ansias porque si Rommel se está tomando su tiempito es porque va a tener una producción de calidad. Y ya solo para terminar este segmento de la entrevista, Rommel, solo confirme. Me dijeron que la banda se formó no porque tú querías formar la banda, sino porque los chicos dijeron arma la banda. Una cuestión así, ¿verdad? No, no es tanto así. No fue así. Cuéntamelo bien, que a mí me dan chismes y yo necesito que tú me los confirmes. Sí, eso está mal contado. ¿Quién fue? Por ahí está. Este pajarito te lo contó mal. Principalmente como que, ah, o sea, tenía obviamente ganas de tocar en vivo mis canciones y así. Y no dejarlas solo ahí botadas en Spotify. Pero, o sea, la historia de la banda actual, la formación actual es que esas personas que estudiaron, que estudian conmigo en otro semestre, pero que estudian conmigo, los fui conociendo poco a poco, me fuiste amigos de ellos y ellos me hicieron la propuesta de que necesitaban a alguien que cante. Y también tenían la ambición de ir a estos festivales, a estas tocadas. Entonces como que el camino más fácil era, este man ya tiene sus canciones, ensayémoslas. Y como que, por arte de casualidad, todo fue mucha casualidad. O sea, por ejemplo, con Javier y con Gustavo, simplemente fuimos y ensayamos, metimos a Ricardo, bla, bla, bla. O sea, Gabriel un día estaba ahí en el teclado y ya se quedó, lo obligó a quedarse. Emilia, nos conocíamos obviamente de, conocemos compañeros y sabíamos que nuestras voces empastaban full bien y yo, vente para acá. Y así armé la orquesta, la banda de salsa, porque somos full. Muy bien. Oye, me ha gustado muchísimo esto. Mitch, oye, yo sé que ya los dos, como son picados al igual que yo, ya tienen este bichito de que ya quieren, ya. Ya, ya quieren ver quién gana y quién no. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más Daybreak en el segmento del juego. Así que una vez más, un aplauso para Roma del Naranjo, nuestro invitado del día de hoy. Gracias.